El tema del fútbol, no lo dejo, pero tampoco estoy demasiado involucrado en el mundo del fútbol. Tenemos unos negocios, cuando dejé, mientras jugaba, puse unos negocios con mi familia y demás. Y seguimos con ello, entonces tenemos unas propuestas ahí todavía para seguir haciendo. Pero bueno, ya te digo, un poco de negocios, yo vivo en mi pueblo de toda mi vida, no necesito grandes cosas para vivir bien. Soy una persona muy familiar y vivo de una forma normal, muy ilusionante. Ya me lo dijeron antes que podía haber esa posibilidad, yo no me lo creía. O sea, lógicamente el periodista tiene información, o el club tiene información, pero yo era reacio a pensar que... Además, la primera vez, en el primer momento que me dijeron, recuerdo que pensaba que me estaban haciendo una broma. Entonces, digo, y luego, pues mira, luego sí que fui, además fui continuo, ¿sabes? Fui 16 veces, jugué 4, ¿sabes? Muy agradecido a Camacho, sobre todo en este caso que fue quien me llamó. Y bueno, una etapa muy, 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 muy bonita. Es una cosa que recuerdo el viaje, recuerdo todo, pero no recuerdo... No recuerdo, sé que jugué unos minutos, no jugué titular, jugué unos minutos, no sé exactamente, 20, 30 y esto, y bueno... Pero no tengo la imagen exacta del partido, no la recuerdo. No tengo una película en la mente que te pueda decir, pues muy bien aquello. Es que no sé ni cómo juego, aunque estés en una a la vez, al final yo soy de Madrid y bueno, siempre he venido a la cantera del Madrid. Y bueno, aunque juegues en primera edición, pues bueno, tienes siempre los partidos de Champions y demás. Y ves a Raúl, en mi caso, en mi época, Raúl, Hierro, Canizares, Nadal, todo esto es todo de gente. Y luego somos compañeros, ¿no? Sí que es verdad que cuando juegas cuenta de ellos no tienes ningún respeto por lo que conlleva un partido, pero cuando estás con ellos, ¿no? Te sientes uno más, te sientes importante, ¿sabes? Entonces, bueno, fue muy agradable sobre todo lo que te digo, la convivencia con ellos.